Hola que tal Bueno como sabéis este fin de semana ha sido la exposición de Laguna de Duero La exposición de Bosé de Laguna de Duero Y como os dije iba a ir, estuve el domingo Que nada, no llovia casi nada el domingo Nada, un poquitín Pero bueno, estuve, me lo pasé bien, disfruté de la exposición Y ahora os voy a enseñar las fotos con un poquito de musiquita, ya lo sabéis Para que disfrutéis, los que no pudisteis ir, los que no podéis venir porque os pilla un poquito lejos Pues que podáis disfrutar de la exposición Así que nada, os dejo con ello Disfrutadla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, está bien, ya sabéis que es una exposición pequeñita, que exponen todos los socios, o prácticamente todos los socios, que yo recuerdo exponen todos, a mí se creo que es exponer, digo yo. Bueno, el caso es que está bien, a mí me gusta, además conozco a la gente de la asociación, con lo cual, bueno, pues vas allí y te pasas un buen rato y disfrutas del bonsai. Bueno, esta vez ha sido pasado por agua, pero bueno, pues da igual, bien, igualmente. Así que nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y ya está, no se me olvida nada más. Si os ha gustado el vídeo, pues lo compartís, que os ha gustado el vídeo, no haberlo visto, que ya sabéis quién soy. Redes sociales, páginas web, entrad, disfrutad, comprad y como siempre, rock y bonsai. ¡Adiós! ¡Gracias!